Agrojar corto vacilón al top Flaco Flamingo Rico es SKK Agrojar con series Volumen 1, 1, 1 Raps Jackal La Rambla Suenas como esto gordo Tu flow roto queda tonto como hacer soborno Compite contra mi si puedes sabes que desmonto Yo soy el Jackal, hijo puta, vengo desde Mordor No estás en forma Manas el ritmo siempre estorbas ¿Quieres cobrar o simplemente formas? De estilo falso y sin normas Norman, veis en mi cabeza Puedo hacer mi pieza como cuda Pero quedaría to formal Van para la cancha, van para plantar, van para la fama No lo sé, mata seguraza, abaca la raza Y asco de notas, logándose Fija pleno primo a que privamos de en plan pro Somos la música, la bass, y hay el subidón Competición, va a ser que no Si duenan los del coro con el coro con el whisky ron Llegaron los la manja guapostrón DJ Mario Muerte súbita Piratealo Es mi negocio En tu cuta que Verlantisco me dio esta oportunidad Cambia el chip Pollo, pollo, pollo Pollo, nada que ver con tu roto Viado con Chuck Norris Por mucho que habléis y vaciléis Vuestra mixtape es un mistake Un big cake de mierda Tom Team, a mí me produce cuenta y nace un evento en el 20 Para hacer puenting sin cuerda Vuestro fracaso se celebra Brindaremos con cava cuando fraga este mil metros bajo tierra Periodistas, guardéis suis bulicher Agro, hardcore, team más mala hostia que de punisher Agro, sistema sangriento Cadena y motosierras que impregnan de líquido rojo tu cara y el cemento Hardcore, micro entreabierto Sabiendo que tu grupo lo follamos en cualquier momento En cualquier tipo de concierto Sería el título del cuento Hablan despacio sus páginas y no quieren encontrarse a alguien muerto El volumen 1 se apunta a un tanto, tanta tontería Tanto niño, tonto coño, grandes como el rototón Esto es hardcore, esto es agrohard Hardcore DJ Mario parte al plástico Los, los, los putos amos